¡Hola amigos! Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy les estaré compartiendo cómo es que yo preparo este bistec con papas en salsa verde. Quédense conmigo y enseguida les muestro los ingredientes y la preparación. Para esta receta tengo yo aquí una libra y media de milanesa. Es bistec bola. Estaré necesitando un sazonador para bistec y uno que es un adobo y este es mi sazonadora favorito. Como les mencioné le voy a agregar papas. Ya las tengo peladas y picadas en cubitos medianos y las tengo en agua para que no se pongan feas. Me gusta agregarle poquita cebolla en rodajitas y esta la estaré necesitando para cuando dore la carne y las papas. Y para la salsa verde estaré usando 11 tomatillos y 3 chiles jalapeños o también se puede usar el chile serrano. Y para la salsa también estaré usando un pedazo de cebolla, poquito cilantro fresco y un diente de ajo. Le voy a estar agregando el polvo de caldo con sabor de pollo. Y si no encuentran este se le puede agregar solo sal. Y por último estaré necesitando aceite. Y pues bueno yo empecé picando el bistec. Lo corto en tiras pero el tamaño ya es totalmente opcional. Ya que lo tenga en un sartén aquí es donde yo le agrego los sazonadores. Voy a revolver muy bien. Y para lograr que la carne suavice un poquito más rápido a mi me gusta agregarle poquita agua antes de dorarla. Así que me llevo este sartén a la estufa. Y mientras esto se cocina también me puse a cocer los tomates y los chiles. Ya están listos así que los voy a retirar del fuego y voy a dejar que se enfríe. A la carne ya casi se le termina la agua. Una vez ya que se le termina le estaré agregando un poco de aceite. Y agrego la cebolla. Y también agrego las papas. Estaré cubriendo con la tapadera y dejaré que se doren y se suavicen un poco a temperatura media. Mientras tanto me voy a pasar al vaso de la licuadora donde voy a estar agregando los tomates y los chiles. Agrego el pedazo de cebolla, el diente de ajo, el cilantro. Y también voy a agregar el polvo de sabor de caldo de pollo. También le voy a agregar la agua donde cocí los tomatillos y los chiles. Y ahora sí me voy a llevar esto a moler muy bien. Y ya pasaron unos 10 minutos. Ya está dorado el bistec y las papas ya están un poco blanditas. Así que agrego la salsa que acabo de moler. Y ya estaré dejando que esto hierva muy bien. Y como ven después de unos minutos este bistec con papas en salsa verde ya está más que listo. Este es el resultado final. A mí me gusta acompañarlo con unos frijolitos y no me puede faltar el queso fresco. Un platillo bien rico y bien fácil de hacer. Ojalá te haya gustado la preparación. Déjame saber si lo has comido antes o si te animarías a prepararlo por primera vez. Ya saben que me gusta leer todos sus comentarios. Y como siempre te agradezco que estés aquí. Gracias por el apoyo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita así no te pierdes nuevos videos. Y déjame ese like si es que te gustó esta receta. Nos vemos en el próximo video.